No puede ser posible que en pleno Beca Arranza y las autoridades no se habían dado cuenta de uno, que tenían violaciones al nuevo reglamento que hay en estos momentos por el tema del COVID-19 y en segundo la gran cantidad de personas que estaban en este lugar. Así que bueno, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Saltillo está realizando las investigaciones para saber si hay sanciones, si no las hay, seguramente las habrá y qué tipo de sanción económica tendrán. Después de la trifulca registrada la noche del domingo en el Bar Gavinos, se inició una serie de investigaciones sobre la operación del establecimiento que podrían derivar en nuevos procedimientos y sanciones para los dueños. Andrés Garza Martínez, director de Desarrollo Urbano, aseguró que la clausura fue puesta por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyas sanciones son independientes de las que podría fincar su área. El incidente que se reportó el día de ayer es una riña, le compete a la comisaría. Tenemos entendido que la policía tomó conocimiento de toda esa situación. Obviamente nosotros vamos a investigar cómo se dieron los hechos respecto a los reportes que se levantaron, si realmente estuvieron incumpliendo con alguna medida y en ese sentido haremos algún procedimiento. Para que procedan las sanciones adicionales, se deberá comprobar con video que se excedió la capacidad permitida. Además se tomarán en cuenta las faltas a los protocolos de salud o cualquier otra violación. Podemos solicitarle a la persona responsable del establecimiento videos de sus cámaras si es que cuentan con ellos. No por el tema de la riña, exactamente no por el tema de la riña, pero sí por el tema del incumplimiento y las omisiones que puedan haber tenido en las normas de la pandemia. En el caso de que se comprueben las violaciones, se aplicará una suspensión de operaciones adicional a la que se hizo por parte de la Policía Municipal, junto con una multa que podrá superar los 42 mil pesos. Con imágenes de Antonio Marínez, para Telezócalo, Arturo Estrada.